Desde Voluntad Popular queremos felicitar a esta hermosa ciudad, a todos los acarigüeños, una ciudad importante para la agroproductividad, una ciudad importante para la agroindustria. Desde la Estatua de Paez, hombre forjado en la libertad, queremos también invitarles que en los próximos días Venezuela irá a un proceso tan importante que todos debemos irlo a acompañar. ¡Feliz cumpleaños, Acarigüe!